Tenemos a Luis Reinaldo Marconi Ripa. Estudió biología en la Universidad Mayor de San Andrés en el campo de la investigación. Trabajó como botánico para entender las diferencias en las comunidades herbáceas entre distintos sistemas de producción de cacao en Alto Beni dentro del proyecto CISCOM del FIVL. También trabajó en el monitoreo de especies arbóreas en parcelas permanentes dentro del AMNI Apolo Bamba. Apoyo en el análisis estadístico de diversos trabajos de etno botánico. Bienvenido, licenciado Luis Reinaldo. Puede dar inicio a su presentación. Ya, ok. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Básicamente, este trabajo, como el título que ustedes pueden leer, involucra eso, ver qué tipos de achiote existen en el norte de La Paz. Y bueno, pasando ya a presentar a la especie en cuestión, este es el achiote, para los que no lo conocen. Tiene estas semillas que tienen un arilo y en este arilo ustedes pueden conseguir pigmento que se ha utilizado antaño. Las culturas indígenas lo utilizan para pintarse las pieles, pero actualmente es parte de un mercado muy grande. Se utiliza como para teñir, por ejemplo, mantequillas o otro tipo de comidas. A tal punto que creo que es como el segundo colorante natural más utilizado. A modo de introducción, como para darles una ideita de la importancia de esta especie. Bueno, en la realidad, por un lado, el mercado de pigmentos naturales está creciendo cada año. Pero en Bolivia las tasas de exportación más bien han bajado muy fuerte de la cantidad de semillas que se venden. Entonces es bastante promisorio. Y por otro lado, quizás con un tinte un poco más personal, el achiote es una especie que se puede acoplar con otro tipo de especies para utilizarlo en sistemas agrofocetales, como por ejemplo con el cacao, el café, y en este caso unas pruebas que han hecho con coca. Pero bueno, yendo ya al foco, lo que me interesa mostrar en este trabajo, es, ustedes aquí pueden ver, estos son distintos frutos de achiote, todos colectados en el norte de La Paz, y como verán, tiene bastante, una morfología varía mucho de una a otra. Entonces, esto se trata porque es una especie alógama, ¿no? Principalmente va a priorizar la reproducción cruzada. Y entonces, existe toda una diversidad. Entonces, la primera pregunta que me planteo como investigación, de investigación, es si existen, ¿qué tipos de frutos existen en el norte de La Paz de esta especie, no? Y la segunda, digamos, ¿no? Como les decía, el punto de interés de esta especie es el pigmento, la vixina en específico, es qué rasgos de estos frutos nos permiten predecir grandes contenidos de vixina. A lo largo del mundo, para que tengan una idea, digo, no, o sea, esto es una cosa que se ha ido haciendo varias veces, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo, digamos, distintos trabajos, y estos trabajos se van, muestran, digamos, cuáles han sido las variedades que han tenido mayor cantidad de vixina, ¿no? Por ejemplo, acá, frutos verdes con pelos rojos en la India, ¿no? O en algunos casos, ya, frutos ovados y de colores rojos. Específicamente, me llama mucho, mi la atención, digamos, el trabajo de Trujillo en México, que hace una... Él lo que muestra es que estos frutos con verdes, pero de pelos rojos, son los que tienen mayor cantidad de vixina, porque genéticamente existe como un alelo, en la red existe un gen, el gen de la licopenociclasa, que es la que produce la vixina a partir del licopeno, que tiene dos alelos, ¿no? Y un alelo verde, y si quieren, por decirlo así, y un alelo rojo, y cuando ambos están, se combinan en heterosis, tienen mayor contenido de vixina. Y, bueno, entonces esto, más o menos podría pensar que estos dos son... Este rasgo podría permitirnos tener mayor cantidad de vixina. Pero si ven a lo largo del mundo, puede ser que existan varios genes implicados, y varía mucho de una función, de un trabajo a otro. En Bolivia en específico hay un trabajo del 97, donde más bien mostraba frutos verdes y claros que tenía mayor vixina. Entonces, es un poco complejo predecir la vixina, entonces quizás tiene que hacerse a nivel local. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer acá? Estos son los puntos de muestreo, donde se han encontrado, donde se han tomado muestras de árboles de achiote, y se han sacado los frutos. Y una cosa que siento interesante acá es que existe un rango altitudinal bastante variable, ¿no? Que va desde los 400 metros sobre el nivel hasta los 1900. Entonces, en todo este rango se han colectado muestras, y como existe este rango altitudinal, también hemos visto si existe algún efecto de la altitud, ¿no? ¿Qué he hecho? Entonces, una vez que se han llevado los frutos, se le han sacado fotos a los frutos, y se los han medido. Básicamente medidas de largo, ancho, espesor, ¿no? Esta es una foto del fruto en un plano frontal, y esta es una foto del fruto en un plano lateral, ¿no? Además de esto, digamos, como una especie de proxy de lo que podría ser el tamaño del fruto, el área de la foto y el perímetro de la foto. A modo de tener una idea de la densidad de pelos que puede tener, porque este es un fruto que lo he rasurado, digamos, antes de medirlo. Pongo una línea de intersección y me fijaba cuántas veces chocaba con un pelo, digamos, por decir algo, para tener una idea de la densidad de pelos que pueda tener. Los ángulos, ángulos que se forman en la parte de lápice y en la parte de la base del fruto, y el largo de la parte del lápice, ¿no? Además, les hemos sacado fotos a los frutos con un fondo blanco, digamos, ¿no? Y hemos tomado muestras de color, hemos hecho mediciones de color de RGB de una sección del lápice, de los pelos y de la base, ¿no? Porque suele variar. Entonces, con todo este montón de variables, porque además de las variables que he medido, he utilizado relaciones entre estas, ¿no? Como por ejemplo la relación ancho-largo, relación entre perímetro y área, ¿no? Entonces, con todo esto, se juntaban en un total de 23 variables morfométricas y 9 variables que tienen que ver con el color, ¿no? Mediciones de RGB. Y además, contábamos con datos, bueno, la siguiente exponencia, ustedes van a poder ver un estudio que habla ya de la parte más química del achiote, cuatro variables químicas. Entonces, he hecho, por aquí he seguido dos vías, ¿no? Primero lo que he hecho es hacer, para reducir la cantidad de variables que tenía, he hecho distintos análisis de componentes principales, uno para la morfología, otro para la química y otro para la medición de color. Y por un lado, con un interés de clasificar las muestras, lo que he hecho es juntarlos todos, he tomado distintas cantidades de ejes en cada caso, y he hecho un clúster, ¿no? Quizás aquí una pequeña, generalmente ustedes van a estar acostumbrados a ver clústers genéticos, ¿no? Lo que yo les estoy mostrando es simplemente un clúster, que lo que hace es tratar de clasificar en base a los ejes de estos análisis de componentes principales. Y por otro lado, he utilizado los ejes de estos ordenaciones para hacer un modelo lineal, donde el modelo lineal tenía dos variables independientes, dos modelos lineales, ¿no? Uno con el contenido total de pigmento, y otro con la proporción vixina-norvixina, ¿no? Porque el pigmento puede ser o vixina o norvixina. Y además, como otra variable, he incluido la altitud. Entonces, todos los análisis he hecho utilizado en el software R, ¿no? Y para las fotos y las mediciones era el image. ¿Cómo se agrupan las variables? Las variables morfológicas más o menos se puede reducir, resumir de esta manera, ¿no? El primer eje me agrupa a todas las variables que tienen que ver con el tamaño, ¿no? Más anchos, más largos, con más área, ¿no? La segunda tenía que ver con más bien las variables que tienen que ver con cuán redondito es el fruto, ¿no? Este, por ejemplo, el image se calcula el porcentaje de que llenaría un círculo, ¿no? La foto, ¿no? Y el eje 3 tiene que ver más bien con cuán apretado es el fruto más, o inflado o apretado. En términos de color, dos ejes de la química, perdón, un eje que tiene que ver con la proporción vixina-norvixina y otro que tiene que ver con los fenoles. Y finalmente con el color, simplemente las distintas maneras en que lo he procesado, para hacerlo breve, es como a medida que aumenta este eje, los frutos tienden a volverse más claros y amarillentos, ¿no? Entonces es como un degradé, ¿no? Cómo se ordenan dentro de estos ejes, ¿no? A partir de esto, todo esto lo combino y genero mi clúster, ¿no? Que lo paso a describir. Básicamente, vuelvo a repetir, este no es un clúster genético, ¿no? Si no es un clúster en base a... Sería más un análisis fenético que genético. Y tengo distintos tipos de grupos que se forman, ¿no? Por un lado, vemos así grupos... Este primer grupo acá, que son frutos deicentes, alargados y con tonos oscuros, que ya de entrada... Les comento que es quizás una de las variedades más interesantes en nuestro entorno, porque tienen un promedio de pigmento por fruto en masa, digamos, de 3.7%. Y el promedio en general de todas las muestras es 3.1%, es decir, está por encima de todos ellos, ¿no? Y bueno, acá tenemos frutos grandes en general, ¿no? Aquí tenemos otros que son aplanados, de pubesencia suave. Después, dos variedades, por decir así, o morfotipos, quizás es más adecuado decir morfotipos, que tienden a tener formas bastante... Que tienden a ser más redonditos, más esféricos. Y esta es una cosa que no he encontrado en otros trabajos que describan frutos totalmente esféricos o totalmente semiesféricos. Y a mí se me ocurre pensar que quizás esto se trate porque la zona existe, la vixa urucuana. Vixa urucuana, de acuerdo a Moreira, es el ancestro, el antepasado silvestre del cual se ha domesticado el achiote. Y bueno, como ustedes saben, las angiospermas es fácil hibridar, los genes no son mulas, por decirlo de una manera. De repente, ¿hay genes de vixa urucuana en este tipo de muestras? Quizás sí, quizás no, quizás... Bueno. Y después tenemos un grupo grande que tiene que ver con todos los frutos que son acorazonados con pelos rojizos y fondos amarillentos. Dentro de este grupo, básicamente vemos dos grupos, unos que favorecen, tienden a tener mayor proporción de norvixina y otros que no tanto. Y aquí tenemos otro grupo interesante, que son los amarillentos ovalados con un porcentaje interesante igual de pigmento. Dentro de este grupo también encontramos una tendencia interesante que, mientras más... La forma y la base. Mientras más... Para los que conocen términos botánicos, es mientras más cordado, es decir, mientras más se forma con un corazoncito abajo, mayor es la cantidad de vixina. En cambio, mientras más atenuado, es decir, el ángulo un poco más cerrado, se forma... Tiene a tener menos. Es una tendencia, parece interesante. Bueno, para los que tengan... Cuando ya salga el paper, ustedes van a poder revisar esto con calma y ver que, digamos, también la diferencia... Aquí reporto los dos tipos de pigmentos que forman la vixina y la norvixina. Aquí tengo fotos de las variedades, que es la misma foto que les mostraba a un inicio. Respecto a los modelos lineales, encuentro las siguientes tendencias. Primero, que el total de pigmento se puede... Se asocia de manera significativa, pero con un marco de confidencia del 90%, al tamaño. Al tamaño, es decir, mientras más grande un fruto, podéis predecir que tenga mayor cantidad de pigmento en general. Y mientras más aplanado. Ya evaluando las variables independientemente, fuera de lo que dé el BCI, por ejemplo, he encontrado que el ancho del fruto, mientras más ancho un fruto, tiene mayor tendencia a tener mayor cantidad de pigmento. Y respecto a la relación vixina-norvixina, encontramos que el color es este... El color es el que puede ayudarnos a predecir cómo se da esta relación. Por ejemplo, mientras más amarillento o claro es el tono, vamos a esperar que el fruto tenga mayor cantidad, mayor proporción de norvixina. Bueno, es interesante que pese a que existe una gran variación de los datos, o sea, hay muchas variables que no hemos podido controlar, como por ejemplo el tipo de suero, el manejo, el ataque de plagas. Así que sí, tenemos nomás un porcentaje importante de variación explicada. En este caso un 20%, en este caso un 17%. La altitud en ninguno de los casos ha mostrado algo significativo. Quizás, de repente alguien confunde un poco esta tabla. Estos porcentajes lo que indican es el porcentaje de variación explicada en base a la suma total de cuadrados que tiene el modelo. Y entre paréntesis lo que indico es el p-valor o el valor de probabilidad. Entonces, a modo de conclusiones, decirles que existe alta diversidad morfológica en la región. Incluso me animo a pensar que quizás podrían haber genes de Vixorucuana. Entonces, esto hace una región muy interesante para hacer prospecciones acerca de ver qué genes interesantes pueden haber aquí. Los flutos alargados, ápices agudos, tonos oscuros y deicentes pueden ser un morfotipo interesante para desarrollarse. Y que si alguien está interesado en buscar, o sea, a modo de criterios de selección de frutos, se podría pensar que, digamos, mientras más grande es un fruto y más aplanado, vamos a encontrar mayor cantidad de pigmento. Y mientras más amarillento es claro, mayor cantidad de nordicina. Bueno, eso es. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!